Me da muchísimo gusto recibir en este su canal de YouTube a Roberto Gómez Junco, un extraordinario analista del fútbol, buen amigo de hace muchos años, futbolista y siempre con tema. Para platicar, Roberto, muy agradecido con que has aceptado la invitación aquí a este tu canal. No, gracias a ti por la invitación, Fernando. Encantado, como siempre, de platicar contigo. Oye, ¿cómo se da la situación de que eres un analista muy diferente a los demás? Tú sí hablas de lo que pasa en la cancha, no te metes en otros rollos y realmente pues hablas mucho de lo que pasa en el juego, que creo que es algo que se ha perdido en el mundo actual. Bueno, yo creo que cada quien va encontrando su camino y cada quien responde a lo que cree que debe ser. Yo simplemente, al margen de lo que los demás hagan, pues sí, he tratado, bueno, ya tengo 30 años en esto, empezando por la prensa escrita y luego en los medios, en televisión, pues desde el 92, ¿no? Algo que me gusta mucho y poco a poco quizá fui encontrando ese camino. Sí creo que hace falta ayudarle a la gente a que vea mejor el fútbol, tratar de aportarle algo, no más allá de los pleitos que a veces se generan afuera o del afán de protagonismo tan latente en los medios. Yo siento que mi tarea siempre ha sido la de a ver cómo le hago para que quizá tal vez le entiendas un poquito mejor a lo que está pasando en la cancha, un rol que me encanta desempeñar en el que he estado muy a gusto desde siempre. ¿De dónde nace tu afición por el fútbol? Porque fuiste un brillante mediocampista, campeón con Tigre, subcampeón con Chivas, estuviste en Atlético Español donde comenzaste realmente una carrera que también fue brillante en la cancha. Bueno, te lo agradezco. Me hubiera gustado que hubiera sido más brillante, ¿no? Pero sí disfruté mucho jugando. Jugué 13 años en primera división. Siempre me costó adaptarme cabalmente al ambiente de los equipos. La gente ve muy bonito cómo juegan los fines de semana y la gente les aplaude y sienten que todos cobran muy bien y creen que todos son privilegios, pero implica un sacrificio de toda la semana. Ese sacrificio a mí me costaba. Lo extenuante a veces de los entrenamientos, la convivencia con compañeros en entrenamientos, viajes, concentraciones. El a veces sentir que tenías que hacerle caso a un director técnico que tú percibías que no sabía muy bien lo que estaba buscando porque era una época de más improvisación. Creo que en ese sentido se ha ido paulatinamente mejorando en el fútbol mexicano y en el fútbol del mundo entero. Todo eso me costaba mucho y tal vez eso me llevó a cambiar mucho de equipo. O sea, yo jugué 13 años, pero en cinco equipos diferentes, ¿no? Atlético Español, luego Tigres, Monterrey, Toluca, Chivas y un regreso a Tigres ya en plena decadencia. Creo que ese factor de no haber permanecido en los equipos, que la mayoría de las veces eran decisiones mías. Ya no estoy a gusto aquí porque el ambiente está pesado y quiero buscar otros aires. Esa imposibilidad o esa incapacidad de permanecer más tiempo, quizá me faltaron, claro, muchas cosas a mí también para hacerlo, me impidieron desarrollar más como futbolista. O sea, estoy convencido de que un futbolista juega mejor en la medida en que más tiempo permanece en el mismo entorno, con casi los mismos compañeros y todo lo que eso implica. Sí, esa ha sido la base de torneos cortos, que hay equipos que respeten los procesos, que tengan todo bien estructurado, como fue el caso de Tigres, ahora que termina esta época de Tuca. Sí, sí, sí. En la historia del fútbol, los equipos que mejor han llegado a jugar en México y en todo el mundo son los que le dan cierta continuidad al trabajo. Está el mismo técnico y casi, casi los mismos jugadores. Es imposible que juegues tres años seguidos exactamente con los mismos, pero sí, aquí está la base. O sea, si tú piensas en el América, en donde se ladra el portero y jugaban Tena y Manso como centrales, Vinicio Bravo y Trejo como laterales, esos cuatro jugaron toda la vida, no sé cuántas campañas juntos, y enfrente tenían a unas chivas que era con el Zul y Ledesmo, Celestino Morales en la portería, y eran Sergio Lugo, Fernando Quirarte, Demetrio Madero y el Pelón Gutiérrez. Cuatro defensores en cada lado que permanecían. Eso evidentemente les permitía funcionar mucho mejor, y eso aplica a los grandes equipos en la historia del fútbol, el Ajax de los 70, el Barça de Guardiola, el Milán de Zaki. O sea, ves a los jugadores juntos durante mucho tiempo. Ese factor, esa premisa para mí fundamental, se ha ido vulnerando con los tiempos modernos del fútbol, con la globalización, con otros intereses que lo contaminan, aunque a pesar de todo eso, yo sí creo que el fútbol se juega cada vez mejor en México y en todo el mundo. Hablabas de que te cansabas de los entornos, de los compañeros, y te movías de un lado para otro. Es una pregunta difícil a que te voy a hacer, pero me surgió justo ahorita. ¿Qué es más difícil, un vestidor de un equipo de fútbol o de un medio de comunicación? Porque tú y yo ya llevamos también mucho de este lado. Sí, mucho más el de un equipo de fútbol, indudablemente. Te encuentras en los medios de comunicación también a veces con la dificultad para entenderte con todos. Bueno, entiendes que hay que respetar al otro para que el otro te respete. Puedes no compartir la forma de ver el juego o la forma de ejercer el periodismo deportivo. Pero bueno, tú ejércela como tú quieras y yo voy a ejercer el mío sin que te metas en eso. Eso sí trato de que se respete mi espacio como yo respeto el de los demás y cada quien elige cómo desempeñarse en esta labor de periodista deportivo. En el caso del futbolista es mucho más difícil por la cantidad de gente que se reúne en un vestidor antes y después de los partidos en cada entrenamiento. Tal vez se me ocurre en este momento, yo no había pensado en eso, porque hay una diversidad que no te encuentras tanto en los medios. Al llegar a los medios hay ciertas similitudes, ya hay un nivel similar de preparación. Bueno, muchos exfutbolistas con micrófono, para mí hay un exceso en ese sentido, pero puedes más o menos identificarte con ellos. Y el comunicador de siempre también, como que ya cumplió ciertos requisitos, hay un nivel de educación parecido. Son cosas que te pueden unir, o sea, te identificas más fácilmente. En el fútbol está un vestidor en el que hay veteranos de 34 años conviviendo con el chavo de 17. Mexicanos con argentinos, brasileños, peruanos, ecuatorianos y las nacionalidades que quieras añadirle. Chavos que apenas terminaron la primaria, aunque eso ha ido mejorando afortunadamente, o chavos que terminaron la secundaria o la preparatoria, y gente ya con más preparación académica. La figura consolidada, que ya se siente soñada, y el cuate joven que apenas está abriendo camino. Esa diversidad hace que la convivencia sea más pesada, más difícil. Y también hace, por supuesto, que para el director técnico sea mucho más complicado manejar grupos así. Un buen director técnico debe ser además una especie de psicólogo empírico para resolver, entre otras cosas, esto que te menciono. ¿Cuál fue el mejor técnico que tuviste que se adaptó a estas circunstancias que manifiestas? Bueno, tuve una época de tanta inestabilidad, más que ahora, había muchos cambios de técnico. Yo tuve, alguna vez los conté, pero creo que en mis 13 años me tocó ser dirigido por 17 técnicos, lo cual es increíble. Claro, algún técnico que llegó una semana nada más, porque era interino mientras nombraron a no sé quién. Casos como me toca con los tigres, en una temporada que empezamos con Carlito Peters, cerca del final de la fase regular lo quitan, llega Odilon Mireles casi a la liguilla, ganamos un partido muy importante ahí, pero después perdemos otro y sale en plena liguilla para que entre Claudio Lostanahue. No hay nada más, te hablo de un equipo de una temporada, que esta fue la 79-80, que los tigres tuvieron tres técnicos. Unos tigres que además, a la postre, perdieron la final con Cruz Azul, perdimos la final con Cruz Azul, o sea, no eran unos tigres para nada malos, y sin embargo, tres técnicos en ese torneo. Entonces, tuve tantos que no es fácil, pero ahora que menciono a Carlito Peters, fue de lo mejor, fue el técnico con el que más llegué a establecer además cierta relación personal de los técnicos, de los pocos técnicos a los que yo también consideraba amigos, algo que no es fácil, no es sencillo en el fútbol, pero bueno, tuve a Carlos Miló, toda una personalidad como técnico. Él me toca, no sé, quizá tres temporadas en distintas etapas. Alberto Guerra, gran técnico, me toca cuando él llega a Chivas. Los dos primeros años de guerra con Chivas, yo estoy en esas campañas que son las de dos subcampeonatos consecutivos. Con el gran trauma del segundo, porque perdemos la final con el América, ahí yo decidí salir, de hecho, teniendo todavía contrato, por lo mismo que me costaba ya seguir cabalmente adaptado. Algo de lo que después puedes arrepentirte, ¿no? Y tuve uno que no es tan visible, pero que para mí como técnico fue el mejor en cuanto a la capacidad para sacarle jugo a cada futbolista, para entrenar a tal grado de que llegaras a dominar una forma de jugar como equipo. Y ese fue Héctor Hugo Ewi, Héctor Hugo Ewi, que después tuvo algunos lapsos intermitentes como técnico, que está todavía más o menos vigente, pero de los 17 que tuve, creo que me quedaría con él como el mejor. Compañeros, fuiste pasar a muchos, tú te formaste al lado de algunos de experiencia, tuviste nacer a otros que después fueron figuras. ¿Con quién te quedaría? Sé que es un universo muy grande, pero también como que hay cierta complicidad en el vestidor, ¿no? Qué difícil, qué difícil, Fernando. Tendría que recorrer equipo por equipo. Te puedo decir que en el Atlético Español me toca llegar cuando una de las figuras y un líder natural dentro y fuera de la cancha era Benito Pardo. Claro. Una figura entrañable como ese, que sea capitán o no, porque creo que no era capitán en ese momento, pero era el líder para mí natural dentro y fuera del campo, un ejemplo en todos los sentidos. Entonces, había tal vez 10 años de diferencia. Entonces, para mí fue una figura muy importante, pero ahí mismo en el Atlético Español empecé a ser a mis grandes amigos del fútbol, ¿no? Mis grandes amigos en aquella época eran Eugenio Rivas, Juan Manuel Borbolla y Jorge Candia. Jorge Candia, que ya murió muy joven, que fue de los amigos más ejemplares que me dio a mí el fútbol, ¿no? Un amigo incondicional. Esos fueron grandes amigos ahí. Pero después, claro, voy a Tigres. Ahí con Azuara tenía muy buena relación, con algunos más. Tomás Boy, en distintos lapsos, como que la vida me fue haciendo que nos reencontráramos primero como jugadores, después en los medios. Es uno de mis grandes amigos dentro del fútbol, sigue siéndolo. Tomás Boy, entiendo, figura controvertida. Mario Carrillo era de mis cuates, grandes cuates. Jorge García en esos Tigres. Tendría que ir así por orden, ¿no? En el Monterrey fue un lapso más corto. Tuve buena relación con algunos, pero no recuerdo a ninguno que se haya convertido en esos amigos del fútbol que siguen siéndolos. O sea, que sigues buscando, aunque no sea con mucha frecuencia, aunque yo tenía buena relación ahí en general. En Chivas, bueno, Sergio Lugo, Demetrio Madero, Celestino Morales, Fernando Quirarte, gente con la que tenía cierta relación más allá del juego. Ya el juego te identifica con ellos, ¿no? De esos, rápido, haciendo un recorrido muy rápido, no me esperaba esa pregunta, de esos me acordaría en primera instancia, de algunos de los grandes amigos que me ha tocado hacer como futbolista, porque después también me enorgullezco de haber hecho a otros amigos ya en el camino de, primero, bueno, o siempre de aspirante a periodista deportivo. No, pero tú sí eres periodista deportivo desde el momento en que eres columnista. Hay un detalle que yo siempre he peleado. Somos pocos los que somos periodistas deportivos dentro del mundo deportivo, porque la gente luego confunde a narradores, analistas, comentaristas, con periodista deportivo, y una cosa no tiene que ver con la otra. Sí, no, coincido contigo, sí. Te digo porque yo respeto mucho la función del periodista en general, evidentemente, y también en particular del periodista deportivo. Yo me fui convirtiendo en tal, entonces yo siempre decía aspirante a periodista deportivo, cuando me invitan a escribir una columna desde enero del 89, y luego me invitan a los medios, y quiero que vengas a tal programa de televisión, y ahora te quiero como analista en tales partidos. Me fue gustando eso, al grado de que dije, que esto está padrísimo, pero todavía no califico yo como periodista deportivo, y ya estando en eso estudié comunicación. O sea, yo sí soy licenciado en ciencias de la comunicación, que tú sabes muy bien que cualquier carrera que tenga que ver con el periodismo, está claro, muy padre combinar o complementar la práctica con la teoría, pero pesa mucho más la práctica. O sea, los periodistas se hacen, en el caso del periodista deportivo, se hacen como reporteros, se hacen como lo que sea columnistas, narradores, analistas, más en la práctica que en la teoría, pero yo sentía que valía la pena complementarlo, o sea, cumplir con esa formalidad, y después de así, puedo sentir que califico ya como periodista deportivo, porque sí estudié comunicación, después de que me sedujo, me encantó esto que hago desde hace 30 años. Además de tu columna, que siempre es muy interesante, muy bien redactada, con un español muy culto y muy bien analizado, también eres un gran entrevistador. Todo esto te lo ha dado el paso del tiempo. Bueno, te lo agradezco, pero no, creo que sobre la marcha he ido aprendiendo algunas cosas. No me considero un gran entrevistador. Te metes a revisar el género, cada género periodístico, y dices, bueno, como entrevistador, tengo que hacer preguntas más cortas, tengo que sintetizar, no meterle tantas opiniones a mis preguntas, qué provecho le saco al personaje en turno. Creo que eso lo he ido aprendiendo más sobre la marcha. ¿Por qué? Porque lo de entrevistar me surgió principalmente con la inquietud de entrarle más a fondo al fenómeno este del fútbol, que a mí me sigue maravillando, sorprendiendo en México y en todo el mundo. Todos sabemos lo que el fútbol provoca, pero digo, pero faltan sociólogos que le entren a analizar el tema. ¿Por qué el fútbol logra lo que ningún otro deporte? ¿Por qué ha crecido a tal grado y se ha arraigado como lo ha hecho en México y en todo el mundo? ¿Cuáles son los encantos del juego? ¿Qué le pasa a la gente cuando se identifica con una playera? ¿Por qué gente que se veía muy normal empieza el juego y se transforma? Lamentablemente a veces hasta el grado de agredir al de frente porque trae la otra playera. Todo eso siempre me ha parecido que requiere de estudios más a fondo. Como yo no soy sociólogo y yo tengo capacidad para estudiarlo, se me ocurrió que preguntándole sobre el fútbol a distintas personalidades, a distintos personajes, no necesariamente ligados contra el juego, a grandes escritores, a grandes deportistas, a comunicadores, a gente de la política cuando se deja a ver qué piensas del fútbol, qué tanto lo jugaste, a qué nivel desde niño. Entonces, por ahí fui encontrando ese camino que me gusta mucho de irle sacando a cada personaje eso y he aprendido mucho en ese camino. Cada quien tiene su propia perspectiva. ¿Por qué el fútbol es lo que es? Bueno, porque las reglas son sencillas, porque cualquiera patea una pelota, porque te identificas con los once de la tribu, como diría Juan Villoro. Por ahí me fue gustando esto de platicar con la gente en espacios así más abiertos, sin estar tan sujetos a veces a los tiempos de televisión, que tú sabes lo exigentes que son. O dime en un tiempo cortito, porque si no la gente le cambia, qué es lo que piensas sobre tal tema. Entonces, en ese género de la entrevista, creo que he ido aprendiendo, pero no, ya no llegaré a ser buen entrevistador, porque no me va a dar tiempo en la vida. No, pero aquella que le hiciste a Guignac, a mí me quedó muy marcada, por eso te lo digo. Bueno, fíjate, de Guignac particularmente, un personaje y es un ejemplo para los Tigres y para el fútbol rígido montano, dentro y fuera de la cancha, porque lo de Guignac no es nada más los goles que ha notado. Hay mucho más alrededor de Guignac, que me parece a mí muy valioso. Y cuando me toca platicar con él, él todavía más reazo a las entrevistas, sin dominar el español como ya lo domina. Entonces, a mí muchos me criticaron que yo lo interrumpí, o quizá hablé de más en esa entrevista, porque yo sentía que había que casi, casi forzarlo a decir más cosas. Él estaba primero así como... A la defensiva. A la defensiva, y creo que se fue soltando. Y sí, me encantó esa entrevista. Pero no porque yo sienta que lo haya hecho bien, porque me parece que no. Creo que cuando vuelva a entrevistarlo, lo entrevistaré mejor si se presenta la ocasión. Me encantó por la sustancia que hay en un personaje como ese. Guardando proporciones, te pasó como le pasó a Jacobo con Dalí, que Dalí era muy difícil de entrevistar, y Jacobo lo sacó hasta lo que pudo. Y que esa es la gracia del entrevistador. Tú cuando entrevistas a alguien, lo estás invitando a tu casa. Y hay que tratarlo con cortesía, pero con inteligencia le puedes sacar lo que pretendes. Sí, sí, sí. Si el entrevistado nada más te dice sí, no, quién sabe, tienes que buscarle más. Que no fue el caso de Iñac. Iñac se explayó, pero yo sentía a veces que había que meterlo más que en una entrevista, una especie de plática. Quiero que me digas qué ves del juego, pero yo también te digo lo que pienso de los franceses, o por qué está Giroud ahí, no estás tú, o no está Benzemato. Todos esos temas fueron saliendo en una especie de plática. Yo así la interpreté más que como entrevista. Pero si quieres que algo califique como entrevista, pues entonces sí creo que tienes que respetar otros principios que yo he ido aprendiendo sobre la marcha. Yo pienso que la entrevista es una gran conversación, porque si a final de cuentas tú al invitado lo haces entrar en confianza, se convierte en una conversación, y creo que eso es lo agradable del término, ¿no? Sí, Fernando. Y cuando, por ejemplo, sientes que al acabar la entrevista el personaje en turno dijo más de lo que esperabas, o dijo algo que nunca le habías escuchado. Porque si siempre es lo mismo, bueno, ya a él ya le preguntaron qué sintió cuando metió aquel gol. No, llevar la conversación a tal lugar que de repente dices, dijo que el mismo entrevistado terminó diciendo algo que no se le ocurría que iba a poder decirlo, que se iba a animar a decirlo. En ese sentido, creo que ya la entrevista cumple con su objetivo. Logré que dijera más cosas que de costumbre. A veces para eso necesitas más tiempo. Por eso digo, claro, estamos hablando de los tiempos aquí de YouTube, pues que cada quien habla el tiempo que se le antoja. Entonces, no estás sujeto a lo de la televisión, que sí entiendo hay otra exigencia. Dime en 10 minutos esto rápido. Entonces, ya hay un cuestionario. Aquí están las cinco preguntas fundamentales y a veces se vuelve más acartonado. Cuando empiezas a platicar como si estuviéramos los dos en la casa, tomándonos un café o un tequila, pues van saliendo en el tema cosas que a lo mejor al mismo entrevistado no se le hubieran ocurrido. Y a veces arroja eso mayor riqueza en la entrevista. no se le hubieran ocurrido. 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 No se le hubieran ocurrido.